¡Doctor! ¡Ayuda, doctor! ¿Que no es que estoy ocupado aquí? ¿Uno enfermo? ¿Estás tú haciendo el enfermo? ¡Se me fue el bebé, doctor! ¡Se me fue! ¡¿Qué?! ¡Ya se van! ¡Ya están aquí! ¡Ya se van! ¡Ya se están corriendo los petitos! ¡Corre! ¡Agarrenlos! ¡Porque se van! ¡Se van en el 17! ¡El 17 se van! ¡Se van a ir! ¡Se van a correr! ¡Uy, uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, palo! ¡Ya te agarre, palo! ¡A ver si no vas a correr, palo, palo! ¡Aaah! ¡Nunca más lo van a volver a ver porque se van! ¡Y te mueren! ¡Se mueren! ¡Se están muriendo! ¡Agarrenlos! ¡Aaah! ¡Te agarre el conche de tu madre! ¡Hora te voy a hacer un homunculón, weón! ¡Ja, ja, ja! ¡Pim! ¡Hora de comprar el fetito! ¡El fetito! ¡Pelito! ¡Pelopetito! ¡Hora de comprar el fetito! ¡Pelito! ¡Te apeste el culito! ¡Quierrense, Lord! ¡Quierren que se acabe los pinches niños! ¡Que se caen ya muertes! ¡Muertes! ¡Ja, ja, ja, ja!